Hola, mi nombre es Sandra, yo soy Daisy, un saludo para todos los que nos ven a través de las redes sociales. Estamos hoy acá con un segmento más del programa Sin Rodeos y queremos charlar en esta oportunidad acerca de la salvación. Sandra, cuéntame, ¿qué es la salvación para ti? Bueno, vamos a empezar por definirla. La salvación es algo que me salva de algo inminente, de una pérdida inminente, de la muerte segura, porque sí es segura, eterna. Encontraba en el diccionario que salvar es algo que te guarda de un peligro, de una tragedia. Y sí, la salvación nos guarda de una tragedia, ¿verdad? Que es, la salvación de Jesucristo nos guarda de la tragedia de la muerte eterna. Sí. ¿Por qué razón? Por el Padre y nosotros. Y nosotros. Y la humanidad. Y la humanidad. Entonces ha sido necesario que Dios diseñara un plan para como restaurarnos esa relación perdida, esa relación rota, esa vida que estaba muerta. Sí, porque hay algo muy lindo. Dios quiere una relación con nosotros. Dios quiere y por eso nos creó, para tener una relación con Él. Sí. Claro. Él también nos deja el espacio o la oportunidad para que nosotros tomemos nuestra decisión si queremos o no tener una relación con el Padre. Sí, nos ha dado ese libre albedrío para escoger qué es lo que queremos. Sí, Él nos presenta la salvación como un beneficio no solamente para proyectarlo en nuestra vida eterna, en nuestro futuro, sino también para poder disfrutar de esos beneficios aquí en esta tierra, todos los días. Y ¿cómo yo disfruto de los beneficios de la salvación en esta tierra? ¿Cómo me sirve a mí la salvación para el día de hoy? Bueno, en principio, si conocemos y si aceptamos, verdad, esta salvación, la Escritura nos muestra que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así es. Que no hay ningún otro camino porque Jesús es la verdad misma. Entonces no hay otro camino, no hay otra verdad, sino solamente Jesús es Cristo. Por Él, a través de Él yo puedo llegar al Padre. Él es mi día, es mi camino. Él es el camino, Él es la verdad. Y solamente a través de ahí, de Él, es por donde podemos llegar. Entonces Jesús viene a propiciar la salvación eterna y asimismo la salvación presente para el tiempo tierra. Claro, porque ¿en qué te beneficia a ti y a mí el conocer esas verdades y vivir hoy en día proyectados al presente en una vida que no sea fructífera, que no sea llena de vida, valga la redundancia y de bendición caminando todos los días en esta tierra, relacionándome con las personas, con mi familia, con mis amigos, con las personas? Estoy llamada a vivir en bendición. Estoy llamada para vivir en una vida correcta. Oye, y sabes, hay muchas personas que podrán preguntarse, no sé si usted se haya hecho esta pregunta. ¿Para qué me sirve la salvación en este momento? ¿Qué voy a hacer yo con ella? Sé que es algo gratis. Sé que Jesucristo pagó el precio y me da la salvación y que por ella yo puedo ir al cielo, pero aquí, ahorita, en este momento, si yo no conozco para qué me sirve, entonces no lo puedo disfrutar, no sé qué es. Y definitivamente que ninguna persona puede apreciar algo que no conoce, ninguna persona puede saber para qué le sirve si no lo conoce y si no conoce los beneficios. O sea que sería interesante conocer los beneficios de una relación con el padre. Tu cuerpo. Tú haces lo que quieres con tu cuerpo, ¿no? Pero ¿cuál es el valor de tu cuerpo? ¿Cuál es el precio que tu cuerpo tiene? ¿Cuál es el valor que tu cuerpo tiene? ¿Lo conoces? Sí. ¿Conoces el valor de tu cuerpo? No. Y si no sé cuánto yo valgo, entonces ¿cómo me puedo yo cuidar a mí mismo? ¿Cómo me puedo apreciar a mí mismo si yo no sé cuánto valgo? De la misma manera la salvación. Si yo no conozco lo que es la salvación, ¿podré yo apreciar la salvación? Sí. Por eso mencionábamos que nadie puede apreciar aquello que no conoce. No va a poder valorarlo. Y la salvación es algo que se nos ha dado gratis. Es gratis, pero no fue barato el precio que Jesucristo pagó. No, fue la muerte de un hombre en una muerte de cruz, como se acostumbraba en la época de Jesucristo. Muy vergonzosa. Muy vergonzosa. Sí, es una de las cosas. Y entonces, pero su precio, su valor, su valor es extremadamente alto. Para nosotros recibir la salvación a través de ese sacrificio es gratis. No cuesta nada. ¿Verdad? No nos cuesta. No nos cuesta a nosotros nada. Pero su valor es extremadamente alto. Sí. Extremadamente alto. Así que solamente queríamos dejar en sus corazones esta pequeña reflexión para que usted en casa pueda quizá comentar con su familia, con sus amigos, acerca de si usted ya hizo esa decisión por Jesucristo en su vida para tener una vida eterna después. Y gozar hoy de la salvación para hoy, para hoy en día. Aprender cómo vivir, ¿verdad? Disfrutarla. Disfrutar la salvación para cada uno de los días que estamos en esta tierra. Sí. En nuestras relaciones y en todo lo que hacemos. Yo creo que este tema tal vez ha traído a su mente un despertar, otras preguntas. Y si usted gusta hacer esas preguntas en los comentarios seguidos a este segmento, nos gustaría charlar más en detalle con usted y contestar a esas preguntas que usted pueda tener. Así que le invitamos a que nos escriba sus comentarios acerca de la salvación o sus preguntas acerca de la salvación. Y si usted gusta, nos puede visitar también en crecimientodevida.org Y ahí encontrará más información acerca de nuestra iglesia. Hasta la próxima. Gracias.